Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Eh, tú! ¡Coño! ¿Para qué? ¿Hipo? ¡Hostias! ¡Es Hipo! ¡Hostias! ¡Será bobo! ¡Vente! ¡Será bobo! ¡No se puede pillar! ¡Hipo, eres tú! ¡Sorry! No sé, ¿por qué eras tú? ¡Sorry! ¡Vente, vente! ¡Lo siento, lo siento, tío! ¡Lo siento! ¡Vente, vente! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Esperate, toma, toma! ¡No sabía por qué eras tú! ¡Cabro! ¿Has disparado tú o se me ha hecho como que disparabas? ¡Se ha puesto agresivo! ¡Te has puesto agresivo! ¡Sí, sí! ¡Se ha puesto agresivo! ¡No, es que estoy grabando Minecraft y justamente he entrado y se me ha disparado! ¡Se me ha metido en la pantalla de Minecraft también! ¡Vale, se re, se re! ¡Claro digo, este coño hace, tío! ¡Po lo mato! ¡¿Qué tal, Hipo? ¿Cómo estás? ¡Qué tal, Hipo? ¿Cómo estás? ¡Qué tal, los tiros! ¡Mirad, tío, en la cara! ¡Sí, sí! ¡Mt! ¡Sorry, sorry, Hipo, sorry! ¡Llega a perder mi elegan y me da un infarto! ¡Esa es guapa, eh! Y además no se puede craftear, ¿no? ¡Esa es única! ¿Se ha caído? ¡Wow! ¡Pero que estabais hablando de un dor, ¿no? ¡No, que me ha dicho que este está al 100%! ¡No, pero esto no tiene... ¡Wow, se está guapa, eh! Y además el daño igual tiene 5 menos que el AK, ¿no? ¿O así? ¡Tío! ¡Ey, hay lag! ¿Va la cao? Vale, vale. Vale, vale. Claro, no tiene récord ninguno. ¿Qué te voy a decir? Que ella ha dicho antes que estaba al 100%... ¡Qué guapa está, Kirsa! ¿Qué te voy a decir? Que ella ha dicho que estaba al 100% la casa y digo, ya, eso es porque está viviendo alguien. Y además, mira, está el horno encendido por lo que está la gente conectada, ¿sabes? Era por eso. Estamos dando una vueltilla. Yo no lo sabía. Sí, no te preocupes. ¿A ver si tú estuviste allí conmigo, Kirsa? No me acuerdo de dónde estoy. ¿Qué es eso? Además, así que dando una vueltilla, ¿vale? Te dejamos grabar tranquilamente a Minecraft, ¿vale? Sorry. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡No me olvides! ¡Mira, cada vez que te echo de menos, hago esto con la linterna! ¿Y otra vez qué le pasa al sol? ¡Ay, la madre! ¡Te recuerda a la luna, lo que tú eres! ¡Adiós! ¡Ay, bonita! ¡Adiós! ¡Eh, gente delante! ¡110! ¡Caballo, caballo! ¡Alguien, caballo! ¡Uno! Llevo uno, ¿vale? Yo le he pegado un tiro. Se estará sangrando seguramente. Era naque, ¿eh? De todas maneras. ¡Hola! ¡Hay alguien! Vale, está por aquí, por aquí. 140. Vale, está aquí. ¿Está aquí conmigo? Sí, lo siento. ¿Quién eres? Ah, hola, Sarpin. Bienvenido. Sorry, sorry. Perdón, perdón. Es Sarpin. Hoy Sarpin. Hola. Hola. Sorry, sorry. Que te hemos visto corriendo con un caballo y te digo, ya está. Es que no se me encuentra por el caballo y por eso iba conmigo. Vale, vale. Pero no tengo nada, literal. Vale, no, no te preocupes, no te preocupes. Sigue con tu camino. No te preocupes. Venga. Hasta luego. El caballo lo he perdido, creo. Bueno. No, está aquí, está aquí. Está aquí atrás. Lo que Rastek, lo que Rastek da, Rastek quita. ¿Por qué es que andaba? ¿Dónde es? Yo vi el caballo, yo era blanco, ¿no? Ha tirado para adelante, yo creo. Se ha ido corriendo, ¿sí? Sí, sí. Vale, bueno, pues. Ha tirado para adelante, pero no tira mucho para adelante. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Aquí, 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 aquí. Mira, mira. No, no, no. Yo te digo, a mí se me ha hecho. Te digo, ahora mismo... Hasta luego. Hasta luego. Suerte. Te digo, en el momento que... Ha pasado muy rápido, ¿vale? Ha sido un acto reflejo. Ha sido un acto de... Acto de reflejo. ¡Pah! Disparo. ¿Por qué? Yo, en mi cabeza, es como si hubiera pegado un tiro. Y luego le pregunté, digo, has pegado un tiro, ¿verdad? Vamos a ver, ¿vale? Uy, que se rompe. Tiene code, tiene code. Ay, pues no me jodas. Diosito, le abrí las puertas por si hay... Ah, es la tuya, Sarvin, ¿verdad? Ah, es tuya, esta. Es mi mierda, casa. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. ¿Me está conectado? Uy, vale, vale. Pobre chaval, tío. Ah, porque es de paja, puede ser. Pues refuérzala pronto. Que si no se puede romper fácil. Pobre chaval, pero no lo vamos a matar, lo voy a radiar. ¿Vale? Y eso es moto, lo digo. Yo le he tenido que preguntar, digo, no sé si ha disparado el primero o ese yo primero, ¿sabes? Digo, porque, digo, ha sido este reflejo, ¿he visto a alguien? No, 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 ha disparado él, yo por eso disparé también. Vale, 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 sí, sí, sí. Yo saludé y vi que apuntaba a Kirsa o algo así, dije yo, uy. Sí, sí, sí. Es que yo de las veces que fui ahí siempre me dio un tope. Sí, sí. Os he visto por aquí, pero el frío que nos quita vida, ¿eh? ¿Tenéis vendas? Coño, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el tú mismo? Uy, aquí hay pedritas, ¿eh? Hostia, ¿cómo brilla esto? Sí. Estamos en la cueva, ¿vale, Kirsa? Estamos dentro, ¿vale? Uy, qué bonito. Ojito con las caídas, ¿eh? Qué guapo. Sí, un poquito yo también, ¿eh? Pica esa. Vale, ojito que hay caída. Puta madre. Sí, sí. ¿Se puede pasar más para allá o...? Eh... Me imagino que podré seguir bajando, pero ahora para subir yo... Guay, hay que hacer parkour aquí, ¿no? Pues bajamos, entonces. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Guay, no tengo ni idea cómo bajar. Bajar sí, pero no soy yo luego para subir, ¿eh? ¿Puedes hacer una ladder, Esmo? Vale, subir sí que se puede. Bueno, hay aquí piedra y... Eh, sigue bajando esto, ¿eh? ¿Voy a por madera o algo? Eh... Como veas. Sí, sí, pede, sí. Es que dicen que hay que seguir el camino para salir. Ah, pues lo seguimos entonces. Vamos, vamos, vente. Ojito, ¿vale? No te fíes mucho. Puede haber algún huequito. Tú, ¿cómo vale esto, eh? Ya. A ver. ¿Qué es esto? ¡Hostias! Ah, vale. Uy, vale, vale. No pasa nada. Se puede hacer barco por aquí. Tú, tú, tú. Esto es todo. Tú, yo no me coja nada más. VIP, me das. Avante ahí. Voy. Bueno, vamos a hacer parkurito. Qué guapo, ¿eh, gente? ¡Parkur! ¡Oh, profesional! Se ha molado. Perdón, no hemos ido todavía ninguna vez al casino, ¿eh? Quizás sí. Se podrá construir así, ¿eh? No creo. ¡Ahí va! La acabas de liar, quizás. Vaya liada, ¿no? Pues no lo creo, ¿eh? La acabas de liar. Vale, sí, baja automático. Bien, salvados. ¿Eh, habéis quedado aquí una piedra? Es mola chupa. Bueno, súbanse. Bueno, súbanse. ¡Jole! Eh, ¿podemos caernos, no? Dale, sí. ¿Quién le da? Dos muertos, tío. No me lo creo. No me lo creo. ¿Es el único que ha muerto? ¿En serio? ¿En serio? Pero a la primera vez que te muerto? Ah, a la... Eh, no sé. No sé, se me bugueó. Me estaba metido y de los tres me tocó a mí. No sé, te lo digo. Literalmente, de los tres era el único que estaba en todo el medio, ¿eh? Era el único que estaba bien puesto, tío. Mira que me mato otra vez. ¿Es esto? Uf. Me iba a tirar menos más. No, pero hay que bajar por otro lado, supongo. No? Ah, bueno, sí hay que subirlo. Voy. No, no, no. No, me mato. Parkour. Me iba a tirar porque, de hecho, va. Tiene que separar el agujerito. Digo, no, no, no. Si hay una cuerda es porque algo pasa. Kono. Quiero un Kono. ¡Piu! ¡Hasta luego, pringao! ¿Y las cosas? Vale, vale, está aquí. ¿Y el AK, le habéis cogido el suelo? Vale. Espera. Ay, no me ha dejado coger. No me ha dejado, un segundillo. Tíramela aquí si quieres. No va. Thank you. Súbete primero. Ahora voy yo. No, 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 no me ha dejado esto. No me fío. ¿Estás bien o qué? Sí. Tenemos suena, ¿sabes? Es mola, chupa. Hostia, es normal, ¿sabes? ¡Oh! El helicóptero, ten cuidado. Vale, ahora sí estoy subiendo. Bien. No, vamos a... Vamos a primero farmear. Sí, pero sí estoy bien. ¿O tú? Pues vamos para la base, entonces. Y ahora vamos a farmear, pero bien, tío. Vamos por la zona esta de... De costa. Vale. ¿Y si hacemos un puto coche de una vez y vamos en coche? Sí, podríamos hacerlo si quieres, sí, sí. Yo puedo hacer todas las piezas, ¿eh? Vale. Yo tengo que hacer todas las piezas. Eh... Ok. Pero esto... Alka, eres el staff de aquí, ¿verdad? Eres el admin de aquí, ¿verdad? Creo. ¿Qué es? Porque tengo 14 casas. Vale, sí. Vamos para casa. Vamos yendo a dirección casa. Vale. Vale, vale. Perfecto. Vamos, te... Sí, lo del coche, perfecto, ¿eh? Vale, sí. No sé para qué vale el coche. Nunca lo he hecho, pero vale. Vale, a ver. Vale, me dicen que en el lateral, ¿vale? Vamos, esclavos, empuje. Por atrás, que va más rápido. Esa, gracias. Enchúfale, enchúfale. Por atrás, por atrás, por atrás. Todo españita. Uno empujando y tres mirando. Venga, venga. ¡Vamos, hombres! ¡Ay, me cago! Ya está, empujado, hombre. Vale, me han dicho que es por los laterales, ¿vale? Que tiene dos escaleras. Vale, de eso también hay que pasar. Vaya, por Dios. Vale, apunta coordenadas, gente. Este mes va a haber sorteo para subs. Sí, Chris, pero no tengo idea de qué va a ser, ¿eh? Va patrullando la subdao. Patrullando la subdao. Hay que mirar a qué, yo. ¿Qué cojones es eso? Me ha dicho un admin que también pase. El mismo de antes. Me ha dicho que nada, que nada. Luego lo miramos. Otros 50.000 C4 ahí metidos. No nos dejan investigar, tú. Sé que las casas que hay son... Tú, lo vamos a probar todo, ¿eh? Sí. Me dice, ¿váis a encontrar todos o qué? Pues, no sé. Y mirad que hemos dado una vueltina así, despacito, ¿sabes? Me he visto ya de todo. Sí, sí. Yo veo en un municipio de casa, tú. Dice, caramba, tú y Warchi. Yo soy mi YouTube favorito y está bien que lo sobre aquí. Warchi, no sé quién es Warchi. Creo que aún no lo hemos visto. No, está rápido. El barquito este me cago en viola. No, vale, en todo. Dicen que sí, que se entra por los lados, ¿vale? Vale. ¿Nos dispararán en el momento que estemos aquí? Y dispara todo, ¿eh? Quizá dispara ya todo lo que vea. Tú, piratas. Somos piratas somalíes. Sí, a ver si me puedo meter por su espalda. Poner la sirena, poner la sirena. ¡Alta, guarda civil! ¡Alta, guarda civil! Vale, los del rifle, que me empiecen ya a pegar lo que haya por ahí, ¿vale? Que no os quede disparado, ¿vale? Han dicho. ¿Esa barca se puede pillar o qué? Eh, no creo, ¿no? El kayak ese, la zodiac, no creo. La lancha esa motora, tú. Es muy de narcotraficantes, ¿no? Vale, me pego lo máximo posible al... Bueno, igual se nos buguea, ¿eh? Hostia, wow, what the fuck. Disparen, muchachos. Está arriba, está arriba. Vale, voy por su lateral, ¿vale? Para pillar la cobertura por máximo. ¡Pam! ¡Pam! Eh, una cosa... ¿Esto es la flecha, es esta? Vamos a tener que tirarnos en marcha, ¿no? Según parece. Porque esto no para. Buah, vamos a morir todos, tío. Detrás, ¿vale? Ojito. Es esta, ¿vale? Esa. ¡No! ¡No! ¡No te lo he dejado, me lo he dejado! Corre, corre, corre. Oh, iba, me revinta. Mete, mete, mete. ¿Le pediste ar? ¡No, espera, espera! ¿Qué haces? ¡Vamos, perro! Deja de darle para adelante, tú. Venga, tírale. Sí, sí, me... Sí, te paraste tú. Justo cuando iba a subir. No, cabrón. Pero pasa que esto se va para atrás. Párate, párate. Párate justo en el pico del barco. Para que no te dé tiempo a bajar y todo. ¡Uah, me revintan tú! Bueno. Más adelante, más adelante, más adelante. Oh, me revintan, ¿eh? Vale, Cris, ya, métete y súbete, ¿vale? ¿Qué es eso, pollo? ¡No, no, no! ¡No sobro de tiempo! ¡No, no recarga! No, 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 no sobro. Vale, conducid vosotros ahora si podéis. A la noche hay freno, el bicho ese. ¿Nos han subido a vosotros también la vida? No digáis nada. ¡Esa, eres tú! ¡Para atrás, que esa! Si no habéis terminado el cargo, es el barco el que tenéis que montar por la bolcaza. Vale, vale. ¡Vamos, ya, melón! No, el juego va a ser imposible. ¡Que no, hombre, que no! Que no me dejes sentarme, tú. Que si le das para adelante, voy para atrás, ¿sabes? Yo no fui. Vale, tenemos ayuda de los dioses. Dice que no disparemos al principio, ¿vale? Pero si ya hemos entrado. O sea, al de arriba hay que cargárselo, 100%. Lleva un mochón, se habrá curado. No, que no disparemos desde la barca. Pero si nos están fusilando. Vale, no ha disparado, no ha disparado. Vale, vale. Tienes que darle al E una vez. Vale, dice, solo presionen la E la escalera, ¿vale? ¡No disparen! Vale, vale, mira, mira. ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy, estoy! ¿Ha subido? Es más, eres un Paco, tío. Eres un Paco, ¿eh? No, tú, que me salgo del barco y salgo volando. Cabrón, pero si... A ver, tienes que darle al E a la escalera y te sube, ¿eh? Vale, que no tienes que salirte del barco. Tienes que darle al E pulsada, ¿vale? Va, va, pues monta al lado. Va, va, va. Estaba saliendo del barco. Vaya tripulación, ¿eh, gente? Venga, adelante, ¿vale? Te va a ser una E para darle, ¿vale? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! Conmustible se va a quedar, yo creo, ¿eh? ¡Estamos arriba! ¡Haz el barco! Vale, estamos. Nos recopamos. Estoy lleno, ¿eh? Sí, pero... Vamos a ver, Esmo. Deja el UTA ahí, Melón. Está llenísimo esto, ¿eh? Primero mata a la gente, Melón. Hay que ir más, hay que ir más. ¡Hanme ruseado, tú! Cargar los primeros los que hayan por aquí, ¿vale? Vale, muerto, bien. Vale, cargar los los que tienen aquí con nosotros. Yo me he encargado de arriba. No tengo balas. Madre mía. Ir juntos, ¿vale? Vale, los de arriba muertos. Chris se ve con Esmo. Déjalo lutear, Melón. Primero mata, ¿vale? Luego ya luteamos. Te querés la banda de... Madre mía, torre de activos, ¿eh? Quiero ir de One Tap. Y lo que pasa es que me enchufa. Vale, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien, no? Y yo también necesito curas, Chris, pero primero habrá que... Habrá que primero despejar a la zona, ¿vale? Antes de lutear. Vale, vale. Mira que son, ¿eh? Tengo que decir para el primero esto que es. ¡Venga acá! ¡Grande! Te digo que nunca había hecho esto y no se ve muy bien cómo era. Vale. Estoy salgando un poquito, ¿eh? Esto... Yo no lo quiero por lo menos para nada, la verdad. No sé si se verá, pero yo eso no... No lo quiero para nada. ¿Tenéis ahí... Eh... ¿Tenéis curas o comida? Sí, comida... Eh... No. Vale, no pasa nada. Me hago vendas. Sí, te haces vendas. Me hago vendas. Sí, me hago vendas. Vale, tendremos que abrir... Esto. Nata. Eh... ¿Y sabes lo de farmear cuerpos con el partido mecánico? Es que aquí lo que he entendido yo es que los científicos te dan con mucho dos de tela. O sea, dos de tela me refiero a que te dan dos veces tela y ya está, ¿sabes? Ve con el, ve con el, Krisha. ¿Si le he dado? No. ¿En modo estás? Vale. Casi le voy a enchufar. Vale, hay que bajar, ¿eh? Tenéis que darle a las cajas. Tenéis que darle a las cajas. ¿Ha muerto? Vale, me han dicho que tenemos que darle a las cajas, ¿eh? No sé qué cajas son, pero... Está aquí atrás, ¿no? Ah, vale, vale. Ah, dice, son tres. Están abajo, me dice. En la bodega, me imagino. ¿Estáis bajando vosotros? Sí, sí, estamos abajo ya. Vale, vale. Y para abajo entonces. Vale, es que te digo, nunca me he hecho esto, la verdad. Vale. Vale. Pues esto es muy Call of Duty, ¿no? Vale, pues... Quedaos por ahí y yo cubro arriba, ¿vale? Vale. Tío, a mí me va a poner esto. Lo he dicho, cubrí, ¿vale? Que igual puede venir más gente y todo eso, ¿vale? No os quedéis ahí y tal. Yo es que tengo como esa manía... Quedad a vosotras aquí y yo cubro el otro lado, ¿vale? Que hay más loot por aquí. Tienen como esa manía de... De que ven una caja a por ella. Y, tío, coño. ¿No podéis mejor despejar a zona y luego ir a por eso? No, que estoy parando y siguen ahí a tope, ¿eh? Esto no sé para qué es, pero lo llevo. Aplitar. Ah, pues es bastante... Hay mucha tela aquí, ¿eh? Tampoco es muy complicado meterse, la verdad. Un sofre. Bueno, a ver, no es complicado porque ahora mismo... Pues tampoco hay mucha gente que quiera venir aquí... O que esté disponible para venir aquí, la verdad. Por cierto, estamos a tomar por culo, ¿eh? Luego tendremos que volver a casa... Ahora no sé si esto lo... Mira que le he dicho que se quedara en el otro lado, que me quedaba yo para aquí. Bonito, bonito. Pero, oye, que estamos aprendiendo, ¿vale? Poco a poco formaremos este pedazo de grupo a tope, ¿vale? Dice que ya está la otra caja, ¿eh? Vale, aquí hay una. Son estas, ¿verdad? No sé que sí. Sí, dice que dos ya se han activado. ¿Sabes, Esmo? Sí, sí, son tres. Y luego cuando activemos... Cuando activemos la última, tenemos un tiempo para salir del barco porque se vuelve radiactivo. Vale, vale, vale. Pues todos al agua, entonces, luego. Sí. Vale, hemos visto una y la otra. Hemos visto una. Tú has activado otra, ¿no? Yo no. Sí, yo estoy buscando la otra. Vale, pero están abajo, ¿no? Yo he activado una. He escuchado más enemigos, ¿vale? Igual están... Igual han respalmeado. Vale. Ah, hostia, es verdad. Ah, y atrás del barco tenemos la barca para irnos, ¿vale? Vale. Ah, nos vamos con el Zodias. Vale, vale. Vale, pues vamos a salir entonces. Vamos a ir para arriba porque igual están fuera, ¿no? Me imagino. No, no sé. Dicen que están abajo. Las tres abajo, pero no puede ser abajo, ¿no? Dice que puede ser que una esté donde maneja el capitán. Vale. Voy yo entonces para allá. Ahora he respaldado, ¿vale? Camarote del Capi, vale, pues. Sí, y voy para arriba, y voy para arriba. ¿Cómo pones sobre yo ahora? Vale, hay gente aquí. Sí, hay enemigos, ¿vale? Voy a subir yo el camarote de arriba. Ok. Eh, no, que me da nada. Está guapo esto, fíjate. Esto mola mucho, tío, la mierda esta. Que haya NPCs y tal, ¿sabes? Estoy subiendo, ¿vale? A ver si te vas a asustar. Aquí está la otra, ya está, ya está. Vale. Ya está, ya está, ya está activada. ¿Están las tres? Sí, mira, esta de ahí. Vale. Ahí, la esquina. Ok. Voy a... Voy a... Eh... ¿Tienes tela? Tengo... Te puedo hacer dos vendas, si acaso. No, me la acabo de usar toda. Eh, eh, yo puedo lutear los cadáveres de esta gente. Vale, vale. Sí, sí, pues... Vale, hemos hecho las tres cajas. Sí, 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 sí. Yo esta y abajo y otros dos, ¿no? Son tres en total. Yo hice una. Voy a mirar, voy a mirar yo ahora. ¿Qué? Pásame un poco de tela y voy haciendo esto. Sí, toma. Están haciendo, se espera. No tengo más, ¿vale? Qué guapo. Esto es verdad. En plan así, el barquito, no sé qué. Hola, capitán. Yo vié... Marcos de rifle, un montón de high quality. Vale, tienes razón. Tendríamos que estar... Os digo que tendríamos que estar cada una en un sitio. Más que nada porque tenemos tiempo luego para salir. Bicho, si querés, al abajo del todo. ¿Y dónde está la otra? Vale, pues... Sí, ¿qué? ¿Qué pasa esto? Eh... Mapa. Vale, tenés... Yo me guié por el mapa. Sí, nos falta una. Vale. Y, Kirsa, tenemos que estar luego en estas zodias, ¿vale? Perdo, eh... Podemos quedar aquí en las zodias cosas, ¿vale? Atrás hay dos. Quedas en las zodias cosas, ¿vale? Así no estaremos llenos para eso. Vale, atrás hay dos, os lo has dicho, ¿verdad? Vale. Vete tú si quieres a ese que has dicho, a la de atrás. Eh... Que Kirsa vaya a la de abajo y voy yo a la de arriba. ¿Vale? Kirsa, ¿te parece? Vale. ¿Tú estás en la de arriba o estás allá abajo? Kirsa. Vale. Vale, voy yo arriba. Eh... Esmo, vete tú a la que... Busco yo a la otra, ¿o qué? Sí, 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 sí. Tiene que haber tres. Te falta una, enteo ya. Sí, son tres. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño, Endesh? ¿Cómo coño vas antes por aquí, gente? Ah, pico un bote de aquí a allí. No, no es imposible. Hmm, vale. ¡Qué guapo! Te digo, me encanta esta puta mierda, ¿eh? Estaba aquí, ¿no? Lo que pasa es que sería para haberlas hechado atrás a la B, ¿verdad? Por el tema del tiempo, porque esta me imagino que va a empezar a hacer caca. Es decir, va a empezar a... Pues eso, a meter radiación. Y una cosa, si hay radiación nos podemos meter con los trajes, ¿no? No importa, se abren... Vale, vale. ¿Esto es blindado? No sé. Qué guay esto, tío. Ah, vale. Es cuando el barco se va. Vale, vale. Pues bueno, va, pues yo... Te digo, pensaba que teníamos que... Que... Bueno, sí, en verdad tenemos que hacer eso, ¿no? Pero pensaba que teníamos que esperar a que el barco diera la vuelta, ¿sabes? Bueno, pues entonces está de puta madre. De hecho, el barco se ha escuchado por aquí muchas veces, ¿sabes? Estamos en muy buena zona. La verdad. Primero aparece una. Cuando pasa un tiempo aparece la dos y después... Ah, vale, vale. Vale, me han dicho Esmo que van apareciendo como en orden, ¿vale? Aparece una, al rato la segunda y luego ya por último la tercera, ¿vale? ¿Tenéis combustible? Yo no cojo el combustible de la barca, ¿eh? Vale, vale. Sí, estás tú que... Lo di para atrás, voy para adelante, me meto... Sí, estás tú que hago más de dos cosas a la vez. Ah, vale, vale. La barca lleva cincuenta. Vale. Claro, a ver, yo no voy a engañarte. Yo... Bueno, también digo que la otra barca lleva como trescientos combustibles encima, ¿sabes? Ah, o sea... ¿Pero la barca va sola o la llamo nosotros? A ver, yo como que suponía que la barca iba a tener combustible, la verdad. Más que nada porque hace entonces una barca y pesa, ¿sabes? Si no tiene combustible. No que a nadie le vaya a echar combustible, ¿sabes? Vale, 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 lo vale, vale. No, digo, igual es automática, tú. Es súper inteligente ahora esto. No es el barco. Qué chulo, pues está muy guapo esto, ¿eh? Está chulo. Está chulo. Te montas al asiento del manejar, miras hacia abajo y le das sed. Guau, me voy a ponerte nervioso. No. Hmm. Hmm. Pues no queda otra que esperar. Dice que se me ha de hambre. Vale, el cargo te da una o dos vueltas al mapa entera, más o menos, cuando abráis todas y os cojáis la barca, el cargo os habrá dejado cerca. Vale. Dice, sale una X, le das la E y te sueltas del barco. Vale, vale. A ver, de todas maneras me pondré así a la vuelta. En plan, ¿qué pasa? ¿Qué le doy, sabes? Y todo eso. Qué guay todo esto. Está súper chulo, tío. Pongamos la puta puntería, ¿eh? Pues claro, nos pillamos... ¿Dónde estamos? Abajo, ¿no? Ah, se supone que somos este. No, eso no es. Ah, estamos ahí, aquí abajo. Ah, coño, aparece ahí, claro. Yo pensé que era aquello, ¿sabes? Mira, ole, ole. Es como que te caes del barco, se ha caído el barco. Que no, permití. Ah, mira aquí. Amigo. Es que no lo veo, la verdad. No, no soy de mirarlas aquí, la verdad. Ocho minutos para esta, ¿vale? Vale. Sí, sí. Dice, está muy bien, la verdad. Dice, mucho contenido, sí. Es que en mi tiempo no había nada de esto. Ni NPCs. Ni nada. Había. Había rap. Había rap con... Eh, con eso, con reacción. Y ya, o sea, y abrigotela. No había estas ciudades que hay ahora. No era tan chula. No, no. Era una mierda ahí puesta y ya está. La verdad. Ahora sí, le pegábamos un montón de horas. Estamos todo puto viciados. Está claro. Me han comentado que la radiación aparece cuando se acaba la tercera, ¿vale? Así que eso. Solo las cogéis esas vuestras y os metéis abajo. Hola, buenas tardes. Estamos dando otra vuelta a Lesto, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos riendo. Lo mismo no hay ni que coger la barca, tú. No hay ni que coger la barca. No hay ni que coger la barca. Estamos sanados. Ah, el otro está aquí arriba, joder. ¿La has visto ya? No se sube aquí. Aquí. Grandesmo. Otros 15. Bueno, a esperar entonces. Ah, pues me voy a quedar aquí arriba, tú. Ah, mira. ¿Visto? Ah, los vigías. Ah, es un cuerpo, tú. Sí, del vigía. Ah. Déjame, déjame la curación. Déjame la curación. Toma. Estoy a 50 de vida. Guau, en verdad, claro, pero es que... A ver... Uy, me he chocado. Lo tocho de esto... Sí, sí. Lo tocho de esto, es más lo que iba a decir. Es que, yo qué sé, que vengas tú a hacerlo, pero que también vengan otros equipos, ¿sabes? Es esto aquí, una batalla aquí... Sí, sí. ¿Dónde va el barco? Que se va para atrás. Mira tú, que nos vamos para el petrolero, ya, de paso. ¡Capitán! ¡Derecha! No te voy a la bala, tú. Me tallo un montón, no ves la bala, ¿eh? Ya, pues no sabes dónde va. Tú, que vamos a la petrolero, ¿qué es esto? Hostia, porque cuando vayamos allí, nos tenemos que hinchar a pegar, hostias, ¿eh? Tú, tú, yo me bajo, ¿eh? Sí, 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 obvio, obvio, sí, sí. Bueno, no, no sé. No sé si bajarme y ir allí. Va a dar la vuelta, yo creo. Sí, vamos a pasar alrededor. Dice, sí, ahí es cuando es muy intenso, la gente viene en el helicóptero... Claro, pero en teoría... Dice, cógela de todas formas... Va a bajar y ir allí, activar la caja... No sé. Sí, estás tú que... Ves con Kirsa, ahí mismo, ves con Kirsa. De hecho, ves con ella porque no tiene comida, igual se muere, ¿vale? Ves con ella si puedes. Es que no tengo nada para darle. No, no se renderizan, yo creo. Sí, sí cae, sí cae. Abajo a la derecha sí cae. Sí, sí. Ves con Kirsa. Ves con ella, me quedo ya aquí arriba, ¿vale? Así sea más o menos el tiempo que queda en total. Sí, tiene las dos a mano. Sí. ¿Se han montado en el barco desde que salió o se han montado en tarde? Pues diré que desde que salió. O sea, ¿cómo sabe cuándo sale? Cuando suena, ¿no? El brrrr. Si es así, apareció aquí. O sea, si esta es nuestra casa... Apareció aquí, sí. Vale, pero entonces sí. No hemos montado cuando apareció. Y te digo, lo hemos escuchado muchas veces, ¿eh? Pues qué bueno. Aparece siempre por el mismo sitio, solo lo sabéis. Perdón. Porque eso sí lo he hecho. Buenas tardes, A-Team. Bienvenido. Vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, como me pego una hostia de aquí. Está bien, aquí vamos a hacer una pequeña rutita por todos lados. Os iba a decir, la base solo se puede hacer en tierra, ¿verdad? Me refiero, no se puede pasar como antiguamente... No puedes hacer una casa submarina. Me refiero a hacer trocimiento en el mar y cruciendo para arriba. No se puede, ¿no? ¿Caja abierta? Me dicen que hay una caja abierta, ¿vale? ¿Caja abierta? Bonito. Vale, vale. ¿Y cómo sabéis que está abierta? ¿Por qué se puso a rodear a la petrolera? No sé, para visitar a sus amigos, me imagino. Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Y la segunda tiene que estar ya al cerrar, que le quedaban ahí menos. Pues está wey esto, ¿eh? Sí, me queda una última entonces. Vale, pues poneros los dos en el barco si queréis. Ahora voy. ¿Vas bien de vida, Kirsa? ¿Le tienes más comida? De momento nada, le faltan 10 minutos. Vale, vale, vale. Ah, esa, wey. Claro, digo, ya ha salido la otra. Digo, qué raro, ¿no? Vale, faltan tres este. Lo miro yo en esta, ¿vale? A ver cómo es y tal. Que la de arriba va a parredillas. Quédate si queréis, es más arriba y va vigilando, ¿vale? Que no me fío de la gente, tío. Tengo esa cosa innata. Ya, pero aquí nadie, no hay nadie. Ya, igual, aunque estuviera yo solo. Mejate que, ¿sabes? Da igual. Ya estoy sentada, ¿vale? Vale. Ya estoy sentada, ¿vale? Ya estoy sentada, ¿vale? Ya estoy sentada. Ya veo ya. Que llegamos a casa, tú. Que llegamos a casa. Pues la verdad es que sí, eh. Va a ser... La verdad es que sí. Va a ser potente, vaya. Yo creo... Que deberíamos ir a las petroleras. Para ver si nos sale la cuate. Que creo que no nos sale ahí la cuate. En los espectratos. Hombre, ya, hombre. Si no, eso es todo el día, no. Podemos tener todas las emociones juntos el mismo día. Sí, Raulito, este es el barco. Te digo, creo que he escuchado que los más tochos son las petroleras. Los... Bueno, Roy. Las rayas y las más tochas son las petroleras y el barco, creo. ¿Por qué? Me imagino que por las cajas. Y tampoco te digo. Me ha parecido más complicado el túnel militar que esto. Y esto te deja, ¿cuánto? Mucho más, yo creo, o sea. ¿Habéis dicho petros? No. Fui... El túnel militar es el más ocho. Joder, es que lo tenemos en la de casa. ¿Sabes? Y para lo que tiene... A ver, que está bien, pero es mucho, ¿sabes? Tiene cajas de helicópteros. Ah, vale. Así que ya sin bala. A ver luego cómo vas a disparar y vas a llorar. Qué puntería. He experimentado... He seguido. Ah, no salen. Me han dicho, Esmo, que las quarries ya no salen. ¿Qué haces? ¿Se han muerto? ¿Qué haces de rodillas en la casa? No, está ahí observando. Estaba haciendo rodillas. Tú mírales. Esmo, que las quarries ya no salen, ¿vale? Ya no se pueden poner, según parece. Las quitaron. ¿Cómo que no? Sí, las quitaron del juego, dices. ¿Sí? Sí. Pero si yo vi vídeos de cómo las ponían. Igual en creativo. ¿Y desde hace tres meses, tú? Sabes, no sé. Claro. Sí. Como queráis. No, aquí hay otra aquí arriba. Sí, hay otra. Que te hace segundos para esta, ¿vale? Hay otro aquí. Vale, solo hay algunos modeados de quarries. Yo es que era mucho de quarries, tío. De las canteras. Sobre todo tú, Esmo. Que luego me están bien las culpas. Si llegamos a casa justito. En plan, yo creo que da la vuelta esto y ya... Y ya he llegado. A ver, voy a engañarte. En verdad, lo que ha atacado... Ya lo tenemos, la verdad. Pero bueno. Está bien, nada más. Vamos a pedir peradolmo. Está bien. A ver, ha tocado... Un Bolt, una Thompson... La barda para el caballo... Ordenador... Y poca leche mala, la verdad. Pero bueno, está bien. O sea, para lo que nos ha costado... Te digo, para lo que nos ha costado... Mucho mejor que el túnel militar, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Mucho mejor. Es que me han dicho que el túnel militar es el del Mazda 8. Porque dice que te sale en la caja de los helicópteros. ¿Sabes? Ah, que hablando de helicópteros... Tenemos que ir a por los helicópteros, ¿eh? A pillarnos uno. El de 1250. ¿Sabes? ¿Compradlo, dices? Sí, claro. Es que nadie menos. Son 1250. Eso han sido, en verdad. Para ir más rápido... O se le pueden meter objetos dentro y todo. No lo sé. Ah, mira. Este casco se dice el casco de puto loco. Que estoy muy loco. Hostia, pero literalmente me protege del 90% del daño, tú. Sí, sí, sí. Eso para estar en casa y guardándote en casa... Tal cual. Somos una ventana, tú. Pero mola, ¿eh? Dice, una SMG le hace cero de daño si lo llevas puesto. Cero de daño, tú. Sí, sí, cero de daño. Una SMG, tú. Pues escucha, realmente esto para casa, para la zona de campeo. Está de puta madre, ¿eh? No van coña. Claro, claro. Porque no tienes que moverte y solo te pegan en la cabeza, vaya. Te pones lo de las taquillas, que te lo equipas en nada. O sea, pues le das y ya te lo equipas y ya. Sí. Está guay, está guay. Te digo, está chulo, ¿eh? ¿Tenéis pensado hacer petros? Sí, pero hoy no. ¿Vale? Porque lo he dicho. Queremos hacer primero unas cosillas. De hecho, a ver, os explico la idea de hoy del día, ¿vale? Me hubiera gustado... Son enemigos, tío. Me hubiera gustado ir a hacer... Picar piedras, ¿vale? Para hacerla... Así sin peña es muy poco emocional, ¿sabes? Ya, bueno, es como, venga, tú. Pringao, muerto. Tú, venga. Y ya está. Esperad 15 minutos. Es que si teníamos pensado picar piedras, que picábamos en nada, no hay menos. Luego el tema de los muros. Hacer la moneda exterior y luego ponernos a reidear las bases. En plan, ir a ver qué... Ir a ver un poco la verdad. Dice, la gente tóxica se pone armadura entera pesada y ponen armaduras a los caballos y van por ahí con escopetas en el caballo. Hostia, pasa que eso lo he pensado, pero... ¿Cuánto quita realmente? Porque te interesa... Te interesa a ti ponerte armadura tocha tanto a ti como al caballo porque el caballo va hiper lento, ¿sabes? Pero muy lento. Y tú andando ni te digo, ¿sabes? No sé cuánto durará el caballo en morir y tal, ¿sabes? Vamos, eso es probarlo. Ya va, es probarlo. A ver, yo me digo que actualmente eso sería demasiado cerdo porque la gran mayoría van con... Te lo digo, la gran mayoría van con SMS. No, no, no lleva mucho más, la verdad. Renta mucho para el daño que te hacen. Es que yo digo por eso, en plan... No sé si te renta... Ay, que estamos en casa, tú. Estamos ya en casita, ¿eh? Mira, mira, aquí está así. Cuatro y medio. Si quieres irte para casa, estás aquí, ¿eh? O sea, te tiras y vas para allá nadando, no pasa nada. Vale, tienes razón. Hola, Boris, bienvenido. Sí, es una guardada, obviamente. Te recomiendo que hagas cohetes de alta velocidad y destruirás el tanque. Necesitas siete para romperlo. ¿Solo siete? Mira. Esmo, me han dicho que para romper el tanque solo son siete cohetes de alta velocidad. Dice, si puede ir a ese traje, no le entra el agua. Yo es que yo no lo sé, ¿verdad? ¿Ha visitado ya Nefa? No. Tenemos pensado ir ahora, lo digo, el tema hacer murallas e ir a zona del sur. Es que está todo el mundo aquí. Pero es que es una zona demasiado novatilla. Porque está claro, está todo el mundo y no progresan, tío. ¿Sabes, Esmo? Que para el tanque son solamente siete cohetes para romperlo de alta velocidad. No lo sé, me voy a preguntar. ¿Qué tal el tanque, gente? No sé si puede ir nadando porque ese traje no deja que te mojes. ¿Pero eso es cierto? Ah, pero ya está pasando. Joder, qué rápido vamos, ¿no? Vale. Kirsa. Voy al baño, ¿vale? Vale, eh. No te tardo, dime. Una cosilla. Me han dicho que con ese traje no te mojas, por lo que podrías llegar. Pero vamos, que te esperas y no, no te preocupes, no pasa nada. Espérate y ya está. Sí, sí, sí. ¿El server de qué es Onda? ¿Solo youtubers o subs también? De momento, creados el contenido en general un poco. Yo creo que jodan los vecinos un poco, eh. Ahora vamos, ahora vamos. Es que ojalá me tocan... Ojalá toque un airdrop, tú. Que lo tiramos enfrente a su casa a ver si sale. Y lo hicimos la transmariña, ¿sabes? Pues sí. ¡Oh, un airdrop! ¡Mira, mira! Mira, mira, que se ve lo que hicieron, eh. ¡Ay, es un laberinto! No, mire, que hacemos trampa, no, mire. Hazle una foto, corre, sin que nadie se entere. Pensa muy igual, tío. Mira que tiene delay esta mierda, eh. Llámese la escapatoria, ¿vale? Ya sé dónde está el loot allí, ¿vale? Ya lo he visto. Lo he mentalizado, ¿vale? Yo también, yo también. El tanque te da más cohetes, C4, puertas de metal reforzadas, una de las mejores armas. ¿Por qué no puedo tratar de esto? Métale chicha. Valas ETC. Vale, dice que te da el tanque, dice... Cohetes, C4, puertas de metal reforzadas, una de las mejores armas, balas ETC. Pues renta mucho, eh. Vale, Agus, perfecto. Da lo mejor del mapa, el tanque. Pues no lo tenemos muy lejos. Es que te digo, la gente se queja del tema de que estamos muy lejos. Digo, tío, literalmente, de nuestra casa a... Yo qué sé, aquí que vamos a poner que es el medio, ¿vale? Aquí. Ah, pero yo aquí... Son neymenos. Sí, es súper... ¿Sabes? Vale, vale. Parece que la gente a lo mejor está acostumbrada a llegar en dos minutos a todos lados y en plan, tío, es que es un survival. No sé de qué... ¿Sabes? Un minuto, un minuto. Y de hecho, se dijo al principio que este era... Dijeron que este era el mapa más pequeño, ¿sabes? Este era M2. El M2 es la meteladora, ¿verdad? Sí. Uh, el mejor de sniper. Y C4 y más cosas. Pero para destrozarlo tenéis que poner las azoteas porque si no te matan muy rápido. ¿El tanque tercero? Ah, nosotros no. Sí, sí, claro, no. No te preocupes. Un minuto, ¿vale? Menos de un minuto. No, la quarry no. Si me han dicho no se puede poner. Sí, eh... Sí, sí, vale. No lo coja, ¿vale? Déjame cojar... Hostia, qué susto. Qué susto, coño. No, no, no. Solo la de la... Esto es porque... Eso es porque se va, ¿eh? Sí, no, faltan 20 segundos. No te preocupes. 20 segundos. ¡Uf! ¡A granadas! Ahora desaparece el... Y me muero, huecante. A la mierda esa. Todo bugeado, ¿sabes? ¡Ay, 7 segundos! Hostia, reacción. Hostia, nos morimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos! Bueno, morimos. Se mata. Se mata. Ah, no me dejan saltar. Arranca, arranca. ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vámonos! Madre mía, 200... ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Que nos morimos! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Que me muero! ¡Bajaros, bajaros! ¡Bajaros, bajaros, cabrones! ¡Que se da la vuelta! ¡Uy! Me voy a morir, ¿eh? Ponernos aquí por si acaso. Tenéis vida, me voy a morir, ¿eh? Tengo 200 y pico. ¡Yo también! ¡Vale! ¡Que te quites de ahí, cabrón! ¡Que le doy la vuelta! ¡No, no! ¡Pérate, pérate! ¡Ponte, ponte! ¡Quítanos de ahí! ¡Que le doy la vuelta! ¡Venga, corre, venga! ¡No, no! ¡Esperate, que me muero! ¡Dos de vida, cállate! ¡Dos de vida, levantarme, ¿vale? ¡Dos de vida! Me muero el tirón, no me lo puedo creer, tío. Me cago. Bueno, estoy en casa, ¿no? Vale. ¡Ya veo!